Estábamos ansiosos por ver lo que Miley tenía reservado para los MTV y EMA y la chica Disney no defraudó. Todos recordamos cómo dio la nota a los MTV y EMA de Nueva York de hace unos meses. El cantante de 20 años comenzó este domingo pisando fuerte, cantando, con una nana, ambas vestidas de látex, la canción We Can't Stop. Los European Music Awards de este año se han celebrado en el Seago Dome de Amsterdam. No pude visitar la capital holandesa sin probar uno de los productos por los que es más conocida, debió pensar Hannah Montana. Lo dejó claro cuando se sacó lo que parecía un porro y lo encendió, tras aceptar el premio al mejor vídeo por Wrecking Ball. Bueno Miley, felicidades por el galardón. No podemos esperar para ver la Kelías el año que viene en Glasgow.